Voy a buscar algo, estoy seguro de que yo lo tengo Pero señor, necesito dinero, soy pobre y estoy enferma y hambre Va a chocar con alguien corriendo de esa forma A ver qué pasa, tío Ay, perdón señora Sí, a ver si al final es lo bueno Que cuando haces algo por diversión Investigas Dices, guau, esto me mola hacerlo Guau, esto me mola Y vas haciendo cositas así Y que joder, al final se Cuando, eso es como Eso es como cuando Estoy haciendo yo algo Que no me apetece hacerlo Ese día Se me nota un montón Pues eh Con el tema este Pasa exactamente lo mismo, se nota mucho cuando Cuando alguien quiere hacerlo Y cuando, guau Simplemente quiere ayudar Pero no le apetece hacerlo Pues yo lo que Lo que quiero es que Joder Si se hace algo es porque Se quiere ayudar Y porque se quiere Eh Necesitas algo Ah, vale Ya han llegado ¿No? Llegaron Nunca lograrás escapar Voy a darte cata La fama de tus hechos Se ha extendido Altaid Veo que tu corazón Es sincero En su deseo De redimirse Hago lo que puedo Y a veces Lo haces bien Supongo que es tu trabajo Lo que te trae a mí ¿No? Si Mi objetivo es Guillermo de Monferrat He hecho lo que me dijiste Reunir información Sé lo que debo hacer Para llegar hasta él Habla Y juzgaré Guillermo cuenta con numerosas huestes Y aliados Pero también tiene enemigos Además Él y el rey Ricardo Se llevan mal Cierto Nunca han sido amigos Eso juega a mi favor La visita de Ricardo Le ha alterado Cuando el rey se vaya Guillermo volverá a su fortaleza A rumear sus planes Estará distraído Entonces actuaré ¿Estás seguro de eso? Más que seguro Y si la situación cambia Me adaptaré Entonces tienes mi permiso Acaba con la vida de Monferrat Para que esta ciudad sea libre Volveré cuando haya cumplido mi misión Avanzando a la familia A un bloque más reciente Vale Ese idiota va a chocar con alguien ¿A dónde va con tanta prisa? Pues se nota que Que ya vamos avanzados O sea El juego sigue siendo tosco Pero mucho menos Vale Para Lo sac Room Lo sacca Lo sacca Lo sacca Lo sacca Lo sacca Vale Un enorme favor, de hecho Ahora las convicciones de nuestro enemigo serán más firmes y luchará con más de nueve Conozco a nuestro enemigo Esto no infundirá valor, sino miedo en su corazón Decidme, ¿cómo es que conocéis tan bien sus intenciones? Vos, que abandonáis el campo de batalla para jugar a la política He actuado bien, he hecho justicia Jurasteis hacer respetar la obra de Dios, Guillermo Pero eso no es lo que veo aquí No, veo a un hombre que la pisotea Me duelen vuestras palabras, mi señor Creía que ya me habría ganado vuestra confianza Sois el regente de Acre, y gobernáis en mi ausencia ¿Qué más muestra de confianza queréis? ¿Acaso queréis la corona? Vos no lo entendéis, y nunca lo habéis hecho Aunque me encantaría perder el tiempo charlando con vos Tengo una guerra que ganar Pero seguiremos en otra ocasión Pues no retengo más Majestad En nuestro nuevo mundo no habrá sitio para hombres como él Comunica que quiero hablar a las tropas Debemos cerciorarnos de que todos cumplen su parte Cualquier negligencia será castigada con severidad No estoy de humor para aguantar necedades hoy Sí, mi señor Pues a ver si tienes suerte Sería una puta fantasía Porque a ti concretamente te vendría muy bien Y cuesta prácticamente lo mismo que un móvil En plan, móvil decente, digo ¿Por qué no puedes dejarme tranquilo? No irás muy lejos Me he quedado con tu cara Aquí no se te ha perdido nada No se te permite estar aquí No voy a consentir que vuelva a pillar Sí, 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 sí Pero yo lo que no sé es, Telian Es si sabes que de vez en cuando te van a regalar algo Porque no dices Oye En el caso de que sea algo tecnológico Necesitaría un laptop Un portátil Me hace raro llamarlo así Necesitaría un portátil para trabajos Ya, bueno, pero recordarlo Porque lo sabrán todo lo que tú quieras Pero siempre te pillan un móvil La negligencia en el deber es contagiosa Hay que erradicarla y destruirla Solo así necesitaremos que se propague ¿He hablado claro? Sí, mi señor No hay plan 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 Relajaos Vuestros planes se acabaron ¿Qué sabes de mis planes? Ah Con suerte Y reclamar Acre para vuestro hijo Conrado ¿Para Conrado? Mi hijo es un asno Incapaz de dirigir a sus huestes No digamos un reino ¿Y Ricardo? Don sí y no Es aún peor Solo está cegado por su fe en lo insustancial Acre no es para ninguno de ellos ¿Y para quién? Acre pertenece a sus ciudadanos ¿Cómo os atrevéis a hablar por ellos? Les robáis la comida Les castigáis sin clemencia Les obligáis a servir a vuestras órdenes Lo he hecho pensando en prepararlos para el nuevo mundo ¿Robar comida? No La requiso para que cuando lleguen las vacas flacas Pueda ser racionada Observa En mi distrito no hay crímenes Salvo por los que cometen los de tu calaña En cuanto a los reclutas No se les entrena para combatir Sino para que aprendan el valor del orden y la disciplina Vamos, eso no puede ser malo Por muy nobles que sean vuestras intenciones Esos actos son crueles y deben terminar Ya veremos cuán dulces son los frutos de vuestros desvelos Vosotros no liberáis las ciudades Más bien las condenáis Al final La culpa será solo vuestra Vosotros que habláis de buenas intenciones Supongo que eso tendrá nombre Pero ahora mismo no sé cuál es ¿Se supone que debo tenerte miedo? Estúpido ¿Los sabes que ya has perdido? ¡Puedo matarte con los ojos verazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No vas a morir! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Nunca lograrás escapar! ¿Cómo es posible? ¡No! 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 ¡No confíes en las palabras de una víbora! ¡Incluso en la muerte es venenosa! ¡Me gustaría hablar con Almuelín! ¡Sí, amigo mío! ¡Ve a Masyaf! ¡Seguro que espera tus noticias! Ok... ¡Lanzando la memoria a un bloque más reciente! ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¡No tengas prisa! Eh... ¿Y eso qué significa? ¿Cómo has pasado por privado? ¿Dónde lo has sacado? He cumplido tus órdenes ¡Bien! ¡Bien! Te noto raro como ausente ¿Qué te pasa? Cada hombre al que mato me habla con enigmas Después, cuando vengo a pedirte respuestas Me contestas con misterios y acertijos ¡Se acabó! ¿Tú no te atreves a decir, se acabó? Yo soy el que los mata Si quieres que siga Tendrás que hablarme claro de una vez Ten cuidado, muchacho No me gusta ese tono Y a mí no me gusta que me engañen Te he dado la oportunidad de recuperar el honor perdido Más bien... Arrebatado Por ti Y ahora me mandas a buscarlo como a un perro detrás de un hueso Pues tendré que buscar a otro ¡Qué lástima! Tenías un gran potencial Si tuvieras otro asesino, ya lo habrías mandado a él Dijiste que encontraría la respuesta cuando no necesitara hacer la pregunta No te pregunto Exijo saber qué relación hay entre esos hombres Lo que dices es cierto Esos hombres están unidos por un juramento de sangre como el nuestro ¿Qué son? Non nobis domine non nobis Templarios Ahora por fin comprendes el poder de Roberto de Sable Todos esos hombres Gobernantes Generales Todos han jurado servir su causa Sus actos individuales no tienen sentido Pero en conjunto ¿Qué es lo que buscan? Conquistar Quieren la tierra santa, pero no en nombre de Dios Sino para ellos mismos ¿Qué pasa con Ricardo y Salahadín? Los templarios destruirán a todo el que se les oponga Puedes estar seguro de que tienen medios para hacerlo Entonces hay que detenerlos Esa es nuestra misión, Altair Hay que liberar al mundo de esa lacra ¿Por qué me has ocultado la verdad? Quería que tú mismo la descubrieras En toda tarea, el conocimiento precede a la acción La información adquirida es mucho más valiosa que la recibida Además, tu conducta reciente no me inspiraba mucha confianza Ya veo Altair, tu misión no ha cambiado Solo ha cambiado el contexto en que la percibes Armado con ese conocimiento, comprenderé mejor a los templarios que quedan ¿Hay algo más que quieras saber? El tesoro que Malik halló en el templo de Salomón Roberto estaba ansioso por recuperarlo A su debido tiempo lo sabrás todo, Altair Igual que has descubierto por ti solo el papel de los templarios Comprenderás la naturaleza de su tesoro Por ahora, anímate pensando que no está en su poder, sino en el nuestro Si ese es tu deseo Lo es Se te ha devuelto otro grado y también un arma más Úsala para honrar a la hermandad Altair, antes de irte Sí ¿Cómo sabías que no iba a matarte? La verdad, maestro Es que no lo sabía Ha sido un acto de fe Vale Yo, en el aspecto de la psicología, prefiero arduamente, más que informarme por mí mismo Eh... Prefiero bastante más... Eh... Fiarme de... Buscar ayuda ¿Sabes? O no ayuda, sino... Oye... Tal, ¿sabes? Que nada os distraiga Oye... Tal, ¿sabes? Que nada os distraiga Si, por eso digo, en plan... Que informarse está guay, pero está guay cuando ya tienes algo Lo digo porque... O sea, según... Si yo me informo con todo lo que tenía en 2021 Por poner un ejemplo, fuera coñas, eh... Sale psicosis Psicosis Una broma, eh... Porque de lo chungo que estaba en ese momento, eh... Mi cabeza era... Un coladero Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambriento Solo unas monedas, por favor Posibilidades Vale... Bueno... Eso y siete tumores, o sea... De los peores que... De los peores que... Que tengas, o sea... También... De regalo... Exactamente por eso es por lo que hay que mirar un profesional Te va a costarte la vida ¿Lo he hecho, Mar? Dímelo, por favor ¿Te atreves a robarte ante de mí? ¡Maldito izquierdo! ¡Suscríbete! 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 Pero ya digo, al final es eso... ¿Qué se puede hacer al respecto? ¡Venid todos! ¡Vaya! Mira, ir con un profesional y que vea todo Este va a dar problemas ¡Ay, ay, ay, ay! No vuelvas a hacerlo ¿Me he explicado bien? Porque encima ahora ya no estamos en una época que... Que esté mal visto per se, ¿sabes? En plan... Sí... Porque me lo llegas a decir... Eh... Hace 10 años... 20... Donde ir al psicólogo era de los locos esos... Pues... Te lo compro... Te lo ruego, te lo suplico... Solo unas monedas, por favor... Necesito comida... ¿Por qué? ¿Por qué corredores? ¿Por qué corredores a la mano? ¿Por qué corredores a la mano? Por qué corredores a la guerra... Consumen el país... Y miles han muerto por defenderlo... Parece una tragedia... Pero ahora mismo, los únicos que le ven así son... Pijoteros... Solo pido unas monedas... Sí... Altair, mi amigo, mi hermano... ¡Cuánto tiempo! ¿Has tenido alguna noticia de Hada? ¿No? Lástima... Pero seguro que volverás a verla algún día... He oído que una pluma ha caído sobre la cabeza de Abul Nukud... Quizás pueda ayudarte... Pero... Tengo mi propia misión... Debo eliminar a cuatro objetivos antes de las doce... Podríamos cooperar, como en los viejos tiempos... Dos tú... Y dos yo... Son la guardia personal de Abul Nukud... Los identificarás enseguida... Son la guardia personal de Abul Nukud... ¡Eresta! ¡Eresta! ¡Nepe! ¡Vamos! ¿Crees que alguien le persiguió? Ven y echa un... Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta... Señor Parece que necesitas algo... Aquí lo encontrarás... No, por favor... No te vayas... Unas monedas, por favor... Pero luego te lo suplico, solo unas monedas por favor ¿Dónde está el responsable?